Adorado, alabado, exaltado su nombre por todos los siglos. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial. Gracias porque nos ha traído en esta mañana preciosa. Nos ha guardado de todo mal, de todo peligro. Nos ha permitido entrar por estas puertas con gratitud, con gozo en nuestro corazón. Nos ha permitido llegar a tiempo, nos ha acompañado el Señor. Y aquí nos tiene contentos, gozosos, para alabar y bendecir su precioso nombre. Para entrar en su gloriosa presencia. Creemos nosotros que el Señor ha llegado primero a este lugar para cumplir con su palabra. Él estaría donde hubieren dos o tres congregados en su nombre. Y nosotros lo creemos con todo el corazón. Deseamos que el Señor nos dé la libertad que nuestra alma anhela para entrar a su presencia gloriosa. El Señor saque todo lo que está de más en nosotros, lo que estorba, lo que molesta. Ya sea sueños, cansancios, luchas, batallas, pensamientos carnales. Toda cosa que estorba, bondadoso Padre. Llévatela lejos de este lugar. Y permítenos, Señor, esa libertad, Señor amado, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestros corazones. Queremos agradarte a ti, Señor amado, con todo el corazón. Con nuestras voces, Señor, que tú nos has dado. Queremos cantar cánticos de Sion, queremos cantar con revelación, con entendimiento. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, pues tales adoradores tú buscas que te adoren. Y aquí estamos todos, Señor amado, reunidos ante tu presencia, Señor, deseando ser grandemente bendecidos. Señor, bendice a tu pueblo que aún viene en camino. Protege los padres, guárdalos del mal, del peligro, como lo has hecho con nosotros. Que el ángel del Señor venga con ellos, bendiciendo sus vidas, sus corazones. Que entren por estas puertas gozosos nuestros hermanos y estemos unánimes cada uno, Señor. Todos unánimes a tu alrededor. Gozándonos con las bendiciones que tú estarás derramando sobre nuestras vidas en este lugar. También creemos que vas a derramar bendiciones en aquellos, Señor, que están en la lejanía viendo este culto. La gracia del Señor les alcance. El amor y la misericordia de Dios sea con ellos y con cada uno de nosotros. Nosotros, Señor, desde tu siervo, pasando por los diáconos hasta el más pequeñito, nos disponemos en tus manos bondadosas, Señor, para adorarte y bendecirte y para alabar tu nombre. En el nombre de Jesús lo hacemos, nuestro Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito es su nombre. Hay muchas mansiones en los cielos. Es verdad. Hay muchas mansiones en los cielos. Es verdad. Amén. 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 No tardará mi Jesucristo, no tardará en pedir por mí, no tardará mi Jesucristo. No tardará, cara a cara le veré, todas las piaturas quieren remanifestar, los hijos de Dios, en su gloriosa libertad. Vino al cielo y vuelvo a ver que pronto ha de venir, hoy más cerca estoy de Jesús, el día en que salvo tú, no tardará mi Jesucristo. No tardará en pedir por mí, no tardará mi Jesucristo. No tardará, cara a cara le veré, antes son las pruebas, a mi gracia te daré. Si solo confías en lo que te prometí, no me olvidas que el marido me enfrenta con tu fe. Si le vences a te reinar, contigo por la eternidad, no tardará mi Jesucristo. No tardará en pedir por mí, no tardará mi Jesucristo. No tardará, cara a cara le veré, hay muchas mansiones en los cielos de Fernández, ¡Cantigo! Caldio entre malados, un lugar muy especial, ¡Cantigo! Vino al cielo y vuelvo a ver que pronto no puede venir, Hoy más cerca estoy en Jesús, el día en que salvo fui, no tardará mi Jesucristo, no tardará en venir por mí. No tardará mi Jesucristo, no tardará cara a cara de ver, todas las criaturas quieren manifestar. Los hijos de Dios en su gloriosa libertad, miro al cielo y puedo ver que el mundo ha de venir. Hoy más cerca estoy en Jesús, el día en que salvo fui, no tardará mi Jesucristo. No tardará en venir por mí, no tardará mi Jesucristo. No tardará, cara a cara de ver, grandes son las pruebas, más mi gracia te daré. Si solo confías en lo que te prometí, no permitas el maligno y te brinda con tu creer. Si me vences, haz de reinar, conmigo por la eternidad. No tardará, no tardará. No tardará mi Jesucristo. No tardará en venir por mí, no tardará. No tardará en venir por mí, no tardará. No tardará. No tardará mi Jesucristo. No tardará cara a cara de ver, no tardará mi Jesucristo. No tardará en venir por mí, no tardará mi Jesucristo. No tardará en venir por mí, no tardará en venir por mí, no tardará mi Jesucristo. ¡Gloria, gloria a Dios! Y lo creemos con todo el corazón. Él ha prometido venir, volver por nosotros y no tardará. Le veremos tal como Él es, le veremos cara a cara. Y el anhelo ardiente de la creación es aguardar paciente la manifestación de aquellos hijos. ¡Gloria, gloria a Dios! Nación de aquellos hijos que siempre estuvieron Atributos de Dios siempre existieron Por dolor del pato está la creación Y ya están viniendo por revelación Y los dos que en Cristo murieron Despertados serán de un largo sueño